bueno latinoamérica solamente para decirle mano yo llevo muchos años en la industria he hecho par de cositas por ahí pero quiero anunciar el nuevo socio mío bueno mi hermano desde el séptimo grado pero que ha sido destinados el socio mío aquí está omar alicea valentín alias peque que socio nuevo de lichford studios 50 50 corriendo todo de latinoamérica todo lo que tiene que ver con producción película vídeo este es el hombre mi hermano i've been lucky enough to have that honor to be part of lichford studios i can't believe it i'm really happy and i've been grateful familia ya saben que no es que cada uno nos pelamos por el otro y reconocemos talento eso es un honor tener a mi hermano y el parte de aquí que me ayuden con latinoamérica sabes que esto no es un negocio de una persona necesito gente que me ayude y tengo aquí al hermano mío es un honor para mí también ser parte de lichford studios ha sido un honor para todo este tiempo y ahora ser 50% del asunto es maravilloso gente cosas maravillosas vienen vamos a hacer videos vamos a hacer películas vamos a hacer muchas cosas maravillosas cuento con ustedes cabrones los quiero dios me los bendiga比較o desblobando dios me los bendiga me los diablo caravillosos felices duh uh no no